En nuestro fútbol hemos oído de un coyote, un conejo, hasta de un puma, pero de una moto, con ustedes Pedro Lamoto Prado. Fue una bonita experiencia y a la vez empezar mi carrera deportiva a nivel de Club Polonesi de Tangna, después pasé al Iqueño Lauchún, de ahí el siguiente año pasé a la Unión Guaral, que Cristal dio el apoyo y así yo pude llegar a Sporting Cristal y tuve mi carrera profesional iniciando el año 95 con Sporting Cristal y ahí empezó mi carrera. Al año siguiente, Lamoto ancla en el Aurich. Primero se inició un proyecto bueno, pero lamentablemente se cayó por la situación económica, a pesar que teníamos un buen equipo, lamentablemente ese año descendimos de categoría, pero personal creo que ese año también fue bueno para mí, que recién estaba empezando fútbol profesional porque ya Cristal, como te repito, me dio la oportunidad, pero ya jugué muchos más partidos en el Aurich, que así ya pude comenzar a jugar mi carrera en equipo de provincia. En el 97, Prado vuelve a Sporting Cristal, pero... Uno, yo quería, en la persona, porque llegó el profesor Marcarián, pero yo quería jugar, yo quería hacerme un hombre, ¿no? Entonces, este, quería seguir jugando, entonces él me dijo que tomara la decisión de si yo quería quedar en el Sporting Cristal o hablar con los dirigentes para yo irme a un equipo de prueba y yo lo tomé, que quería jugar y por eso que decidí irme al club, ¿no? De todas las camisetas, que Prado ha lucido, se queda con una, que defendió en 2001. La satisfacción más bonita, y lo que no me puedo olvidar, fue en el Cienciano de Cusco. Sí, muy bonito, ¿no? Muy bonito porque el Cienciano ese año comenzó su carrera, ¿no? Para poder obtener ya los subtítulos sus siguientes, porque ese año nosotros llegamos subcampeones nacionales, jugamos una final en Arequipa, recuerdo, con el estudiante de medicina que ganamos para ser campeones del clausura y así poder enfrentar con Alianza. Fue un bonito recuerdo, ¿no? Creo que se hizo un buen grupo, gente que fue solidaria, gente que también ya tenía gente de mucho recorrido en el fútbol peruano y que un equipo de provincia puede ir a la Copa Libertadores, fue algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Y ya después Cienciano comenzó a hacerse ya historia en el fútbol peruano y a nivel internacional, ¿no? Fue en esa temporada en la que se le dio el apelativo de la moto. Ah, bueno, no, como te digo, que ese año en Cienciano, que estábamos haciendo una buena campaña y el profesor jurado me ponía en los segundos tiempos, entonces ahí aprovechaba por la velocidad y la altura y salen los periodistas, ¿no?, del Bocón, que ahí me ponen en la moto, ¿no? Pedro, cuéntanos, ¿qué influenció a que te retires del fútbol a tan temprana edad? Sí, me retiré a los 32, ¿no? De repente una lesión y el no tener mucha continuidad en San Martín, el subsiguiente año que pude haber reglado con Melgar, de repente no llegamos, yo ya estaba prácticamente a regalar el contrato y no se dio. Pasó el tiempo y, bueno, yo me desesperé un poquito y firmé ya en segunda profesional, en la cual ya me retiré, creo, a los 32 años, ¿no?, que pude haber seguido jugando el fútbol. Pero son cosas, ¿no?, que la vida pasa, pero recuerdo más bonito, ¿no?, de que haber sido jugador profesional, que hay gente que te valora, te reconoce, el esfuerzo que uno pudo hacer y eso es lo más lindo que pude quedar en el fútbol y los amigos que uno tiene, ¿no?, que también pudo dejarlo, ¿no? Sí, justamente estoy estudiando la carrera de técnico, estoy estudiando la carrera de técnico y, este, siempre, ¿no?, poder obtener el título, que es lo que más también es importante, que es uno de los requisitos, y poder trabajar, ¿no?, seguir el ligado al fútbol y vamos a ver qué pueda pasar más adelante, ¿no? Actualmente, Pedro Prado participa en la famosa Peña de los Jueves, con jugadores ya retirados, prueba suficiente de que la moto sigue corriendo.